Hola hola ¿Cómo han estado todos? Perdón meme, estoy un poco gripiento No quiero iniciar Que sea con mi puro Silence Heal y resistencia de juego nuevo Que es Kirby's, que no ni tan nuevo, ¿verdad? Empecemos Eh Bien, últimamente se ha hablado mucho De las noticias sobre la Nueva película de Naruto, la sexta película Y espero que esté buena Espero que sí, muchos han cambiado Muchos han tenido Unas mejoras como Shikamaru Como Sakura La que más ha cambiado en exceso Fue Inno Inno fue la que más cambió en estas Películas Se me sale muy bonito el moco Y... Por lo que me acuerdo Te les informé en el video pasado De Halloween Y... Se supone que Se estrenaba en Japón El 10 de noviembre Pero... Están diciendo que va a ser Como en diciembre Que se va a estrenar en Japón Y... Espero que no tarde mucho Al llegar aquí Y... También esperemos la nueva película De Dragon Ball Z Espero que... Akira Toriyama no... No... No laiga... Como decirlo... Perdón por la palabra pero... Cagado en esta nueva película Por lo que se llama El peor deseo del mundo Esperemos que... Que esté bien la película Bien... Siempre en este nivel Cada vez... Si... Están jugando Van a jugar Kirby's La primera aventura de Kirby Y... Siempre está esto Te da dos vidas Va dependiendo de que muñeco agarres Pero yo siempre las dejo al último Ya que... Usualmente es... Un poco difícil Y... Para aquellos que digan No... Este güey... Este güey cuando se va a comprar una cámara De hecho ya la compré Hoy fui por ella pero... No sé por qué no se oye el audio No... Grabe... Probé una grabación Pero no... No se oyó nada Y... Espero que la próxima sí se oiga mejor Y... Este... Este juego no es... Para que dure mucho Y... Digamos que este juego no es para... Que dure un buen rato Y... Nada más es una pequeña aventura Una mini aventura Y... Tarde o temprano... Ustedes digan que juego de Playstation 1 Quiere que juegue como... Metal Gear o... Dino Crisis Y... De los primeros juegos de Resident Evil Si les dije... Este... Después de terminar el Resident Evil... Survivor Y... Voy a empezar con la primera aventura De Jill Valentine Y... Chris Redfield Con... Resident Evil Y... Espero que les guste... Y... Pues... En ese momento no hay mucha... Ciencia... Aquí no más trata de salvar a su... Ciudad natal Y... No les voy a spoilear el juego... Ehm... Un enemigo... Que nadie sabe quién es... No... Personario pero... Un poco mejor... Un poco mejor... Ehm... Como les decía... En Tielas de Moon... Ehm... Se ven muy cambiados los... Personajes... No se cortó el pelo... Ehm... Naruto... Hinata... Cambió mucho... Ehm... Se está sabiendo que hay un... Un... Naruhina ahí... Espero que sí... Todos esperan eso de... Naruto... Un momento... Oh... Ya me iba a caer... Ehm... Un Naruhina de estos dos... Personajes... Yo creo que... Hinata si... Si se ve... El mejor ahí... En esa serie... Ehm... Quién sabe qué habrá pasado... Que ya va a acabar esta serie... De Naruto Shippuden... Ehm... No me acuerdo cuánto tiempo va a tardar para terminarla... Pero ya faltan muy pocos días para que acabe... Ehm... Apenas... Por lo que sé... Apenas... Este... Apenas en el anime... En el... En el manga ya acabó... De por sí ya acabó en el manga... En el anime... Y... Todavía va... En la parte donde Ubito... Va a recobar... Eh... Recobrar... La conciencia de... Lo que está haciendo... De que... Que hubiera pasado... Si... Si... En lugar de... Quedarse quieto... Ver como... Kakashi... Bueno no... Kakashi Rin... Se suicidaba... Gracias a Kakashi... Ehm... Que hubiera pasado si él se hubiera quedado con... Ehm... Con... Con Konoha... Y si hubiera vuelto Hokage... Pues hay mucha polémica en eso... Y ahorita veo muchos videos... Este... En Facebook o en Instagram... He subido noticias... De la serie... De las cosas que están pasando... No... No he tenido tiempo... Mis profes... Como ya estamos en el último bloque... Mis profesores se ponen bien crazy... Y... Y... Pues que hacer... Luego les enseñaré... Trucos... De diferentes videojuegos... De PlayStation 1... Para aquellos que tengan Play 1... Ah... Cierto... Eh... Para los que tienen juegos de Play... Este... Tienen Play 1... Y quieren... O Play 2... Y quieren tener juegos originales... De PlayStation 1... En la Freaky Plaza... En la parte de abajo... Hay... Digamos que de lo... Donde están las escaleras... Escaleras del lado derecho... Hay un... Un local... Donde vende puros juegos de... PlayStation originales... Y... Pregunté... Como cuánto costaría uno... Aproximadamente el más barato... Me dije... Me dijo que aproximadamente... Después de... 450 pesos... A partir de 450 pesos... Era el más barato... Y... Pues está bien, ¿no? Pero ahorita yo estoy juntando... Para que ustedes... Este... Tengan una mejor calidad de vídeo... A la de una cámara de celular... Que duras penas... Y se puede ver... Yo creo... Yo bueno... Yo opino... Y en el primer enemigo... Y... Por este enemigo no hay problema... Perdón si no me enfoco muy bien en las cosas... Y... Pero les voy diciendo... Eh... Espero que les guste la nueva película... Espero que me guste la nueva película... Hay muchos de mis amigos... Que dicen que la nueva película... De los Caballeros del Zodiaco... Eh... La leyenda del santuario... Y... No estuvo muy buena... Se aburrieron... Pero... Quien sabe... A su opinión suya... A mi opinión mía... Quien sabe... Quien le guste... Quien no... Yo cuando... Me acuerdo que cuando yo veía... A los Caballeros del Zodiaco... En las mañanas... Cada sábado en el Canal 7... Y... Me aburría... Pero decía... Pues a ver... Que pasa con Sella... ¿No? O... Que va a pasar de nuevo... En esta aventura... O... Cosas... Similares... Y... Que más... Y... Pues ya se ve todo... La información que tengo... Eh... Por lo que sé... Sé que... Cine... Bueno... No sé por qué... Pero... Siento que... Cinemar... Cinemex... Cinemar... Todos los cines mexicanos... Ya han comprado la... Película... Se supone que van a comprar la película... De... De... De la nueva... De Dragon Ball Z... Y... Esperamos que esté doblada en español... Por Mario Castañeda... Y René García... Y todo el elenco... Esperemos que esté doblada... Y... A ver... Si... Adquiera Toriyama... Revive a uno de los personajes... De las películas... O... De la serie... Muchos dicen que puede revivir a... Broly... O... O a... Al papá de Goku... Eh... Varda... Eh... Esperemos que reviva a uno de esos dos... Si no... Podría revivir a Cell... O... Al... Que salió cuando... Wuhan tuvo que pelear... ¿Cómo se llamaba? La... La película de... La galaxia está en peligro... Si, creo que así se llama... La galaxia... Está en peligro... Este es tipo bonus... Y... Díganme si quieren también... Si les subo todos los juegos de... Los gameplays de Crash... Les subiré todos los juegos de Crash Bandicoot... Eh... Del 1 hasta el... CTR... Como ustedes quieran... Eh... Les enseñaré todos los trucos... Que yo sé... Que están presentes en el videojuego... Del 1... Pues no hay mucho... Truco... No hay muchos trucos en el... Crash Bandicoot... En el 2... Pues... Digamos que igual... Ya en el 3... Pues va dependiendo, ¿no? Aunque... Si me... A mí me... En lo personal... Me gustan más el 2 y el 3... Que el 1... En el 1... Es más... Complicado... Más fastidio... Pero bueno... Eh... Ok... El primer enemigo... Otro segundo enemigo... Pero sería así... Sería así... Este no es... Ok... Este no es algo... Que pasa aquí... Y... Pues... ¿Qué tal? Me gusta estar... Puedo ir rápido... Eh... Bien... Como les iba diciendo... Eh... Como les iba diciendo... Eh... Que... Perdón si no he subido nada en el... Facebook... O... En Instagram... O en Twitter... Perdónenme... Ay... Gracias por seguirme en Instagram... Ya subimos un poquito más... Como 4... 7 seguidores... Muchas gracias... Eh... En Youtube... A 4 suscriptores... Muchas gracias... Y... Esperemos más personas que les guste... Eh... Mis videos... Si les guste todo lo que les estoy dando... Y... Espero que les guste... Eh... Todo esto esto... Bien... Eh... Pues... Sin... Sin cierta... No tengo muchas cosas que hacer aquí... En el video... Les estoy informando de lo que tengo de anime... Que es las noticias... Cada semana... Cada sábado... Eh... Como les iba diciendo... No quiero estar subiendo... Juegos así... Segidos... Digamos de... Silent Hill... O... Resident Evil Survivor... Para que no se aburran de esos dos juegos... Y... De los que quieren oír juegos de eso... Pues... Como ustedes vean... Si quieren oír... Este... Si quieren seguir viéndolos... Comenten aquí abajo... Aquí debajo de la descripción... Dejo todos los enlaces a mis redes sociales... Como... Como... Facebook... Instagram... No es todo lo que tengo... Eh... Se supone que tengo... Una página web... Según oficial... Pero no... Todavía no es oficial... Eh... De los que ya han llegado aquí... Yo les recomiendo mucho... Que acaben primero con las personas... Los enemigos de abajo... Ya después los del segundo nivel... Eh... Porque si van así por así... Es un poco complicado... Es un poco complicado... Es más rápida y fácil... Eh... Es un poco molesta mucho... Eh... Eh... La página todavía oficial... Ya que... No he comprado un dominio... Como tiene que ser... Y... La verdad... Déjenme decirles que... Para comprar un dominio... Necesito dinero... No tengo dinero... No tengo tarjetas de crédito... Y... Que digan que me las puedo comprar... Gratis... Por favor... Dígame cómo... Porque la verdad no sé... Si supiera... Creanme que ya tuviera... Una página oficial... Ahorita... Ahorita no me está ahí... De adorno esa página... No tiene nada... En especial... No... No ha sido... Cambiada desde... La primera vez que la hice... Y... Espero que les guste este video... Lo he tratado de hacer... Con mucho cariño... Para todos ustedes... Y... En esta semana... Ah... Han pasado muchas cosas... Y... Pero lo más... Lo más importante aquí... Ha sido... La... Película de... Ay... Una monstra... Esa... Y... No se preocupen... Cuando vaya... Tal vez el próximo sábado... Voy a filmar con una... Cámara ya profesional... Profesionalmente con esa cámara... Que acabo de comprar... Y... El problema es que tengo que arreglar... El problema del audio de esta... Tengo que... Tengo que arreglar su problema... A ver... Por qué... No se oye... Pero una serie... Y... Llevamos 13 minutos... Y no... 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 Como les dije... Este... Comentenme aquí abajo... Si quieren que suba juegos... Seguidos... De puros capítulos... De Silent Hill... De Resident Evil... De... Juegos que a ustedes les gusten... Juegos que a ustedes les gusten... Como... Crash... O... O... ¿Qué será? Los juegos así, ¿no? Ok... Eh... Pues... Eh... Aunque no es... Yo opino, ¿no? Que no se están preguntando... Qué onda con el... Con la presentación... La introducción que les dije... Bueno, eh... Antes que nada... Necesito... ¿Cómo se dice? Necesito... Eh... Necesito tener una laptop... Para poder hacerlo... Porque... Eh... En un café internet... Es un poco molesto... Ya que... Las personas... Que se sientan al lado tuyo... Se te quedan viendo... Qué es lo que estás haciendo... Y tú te quedas así... ¿Qué onda, no? Volteate a lo tuyo... Eh... Les aseguro que les voy a subir videos... Eh... Ya... Videoblog... No así como estos... Sino... Con mi... Con... Yo estando ahí... En el video... No nada más mi voz... No nada más mi voz... O... Es un... Lo que... Pues... Si, ¿no? Jaja... Perdón... Si no tengo mucho que decir... Eh... Estoy muy distraído... Eh... Mañana, a partir de las 4 y media de la tarde, va para hacer el maratón de los Simpsons. El maratón de los Simpsons, espero que les guste. Y a mí, yo estoy esperando ese día, estoy esperando mañana para ver el maratón de los Simpsons desde las 4 y media. Yo soy, digamos, muy fan de ellos. Oh, perdí. Desde niño los veía, cada capítulo, sí me acuerdo de algunos que otros capítulos de esos. Nunca vi el primer capítulo de los Simpsons, en la primera temporada jamás la vi. Ya que, pues, no entiendo por qué no la vi en la primera temporada, cómo iban mejorando los Simpsons, pero sí. Vi todo de los Simpsons, prácticamente todos los capítulos, así que cuando entré a la preparatoria, ya que... Lamentablemente me quedé en la tarde, bueno, no es preparatoria, es bachillerato, me quedé en la tarde. Me quedé en la tarde, salgo a las 9 de la noche. Y salgo a las 9, entonces ya... A esta hora pasan a las... ¿Qué serán? A las 7, 8 de la mañana. No alcanzo a verlo y... Solo cuando estoy de vacaciones. No logro verlo, Simpsons. O cuando no tengo clases, Simpsons. Y sí me gustan sus capítulos. Nemo, me carcajeo de risa. Y... Espero que... Este genial la nueva temporada. Nada más vi un capítulo de esa temporada. De acuerdo que trataba de... ¿De qué trataba? De Lego. Si esto precisamente era de Lego o... Los Simpsons versión Lego o... Sí, de versión Lego. Estaba muy buena. Estaba muy buena realmente. Ya después de esta temporada... De este enemigo que ahorita vemos... El enemigo se va complicando de poco a poco. Y... Pues aquí vayamos... No voy a estar contando el tiempo. Les digo como... Ustedes quieran... Que suba videojuegos diferentes... O... Solamente de dos en dos... Hasta que termina uno... Termine los dos... Y siga con otros dos juegos diferentes... Y... Como ustedes quieran... Y... Díganme... Yo les... Diré... Si que este... O díganme si quieren que continúe con el juego de Kirby's... Ah, también en los animadores... Ya está saliendo mucho eso de... Oh, oh, oh... No, 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 no... No, ya va a ligar. Ya está saliendo mucho eso de... El nuevo juego de Smash Bros. Y... La verdad nunca he jugado sus juegos de Smash Bros. Y... Pero dicen que está bueno y... Una versión... No, una versión no... Más bien yo siento que copiado... G. Victory Stars versus... A Smash Bros. Ya que eran diferentes... De diferentes juegos... Y en este es de diferentes animes... Peleando contra sí... Un poco parecido... Un poco parecido... Díganme o no... Por ejemplo... Zelda contra Mario... Digamos que ya sería... Ese es un clásico... Clásicos contra clásicos... Es como si dijéramos que... Es una versión... Goku versus... Luffy o... ¿Cómo se llama el otro? O sea, no... Perdón... No sé muy bien el nombre del otro... Una versión así... Digamos... Ehm... Pero espero que les guste... Ese juego... Yo lo quiero jugar... Realmente lo quiero jugar... Lamentablemente es para... PlayStation 3... Yo pensaba comprarme el Xbox... Ehm... ¿Por qué? Pues porque... Podríamos jugar en línea... Ustedes y yo... Jugar en línea... O jugué con mis amigos... Para enseñarles... ¿Qué onda? Digamos... Call of Duty... Ehm... Gears of Guard... Y... Minecraft... Y... Juegos así, ¿no? Y también este... ¿Cómo se llama? Halo... Para aquellos que son fanáticos de Halo... Metal Gear... Que dudo mucho que se pueda para... Do... Para en línea... Pero quién sabe... Todo puede pasar en el juego... En Xbox... ¡Oh! Cómo me molesta eso... Y... Casi acerca Navidad... Espero que les guste la Navidad... Y muchos creen... Bueno... No les voy a arruinar su sueño... De Santa Claus o los Reyes Magos... Espero que les traigan muchos juguetes a los que creen... Si son niños... Que me están viendo... No les voy a arruinar su infancia... Para nada les voy a arruinar su infancia... Y... Ojalá y si les traigan muchos juguetes... Ojalá y se hayan portado bien... Todo este... Todo el año... No sólo un mes... No sólo un día... Que falte para Navidad... Y ya se empiecen a portar bien... Bueno... También da igual... ¿No? Porque... Ya que... Es mentira que Santa Claus te deja... Carbón... Como... Que no te... No fuiste bueno en todo este año... Y te da otra carbón... ¿Por eso? Oh... Ok... No alcancé... A esta sí la alcancé... Les decía... Y... No nada más por ser bueno en esta forma... Les van a traer regalos... Obviamente sí les van a traer regalos... Pero... Oh... No te di... ¿Cómo molestan esos? Eh... ¿Qué? Eh... ¿No importa si se portan bien o no? No... No... Ya estuvo que ya... ¡Muere! ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí está! ¡Ganamos! Eh... Ok... Eh... No importa si se portan bien o mal... Eh... Quiero que me traigas un... Un... Un Max Steel... Con un elemento... Acá bien cool... Acá de de... Oh... Fuck... Toma... Te están regalando... Y te están regalando... Ya que a muchos no regalan eso... ¡Ah! Perdón si estoy perdiendo muy seguido... Eh... Tiempo que no juego este juego... ¡Muere! Eh... ¿Cómo les iba diciendo? Eh... ¿Qué les iba diciendo? ¡Ah! 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 Sí, eh... No a todos les traen regalos... Hay muchos niños sin hogar... Que quisieran que les trajeran mínimo una muñeca... No importa si es de trapo... O si es este... ¿Qué es? Pinche papel usado... O que ellos quieren es un regalo... Que les... Que ellos quieren que les traiga Santa Claus... O... Yo que sé... Los Reyes Magos... Pepito... ¿Qué es lo que más quieren? Que les traigan eso... Mientras que ustedes se ponen los muñeces y les trajo o no les trajo lo que querían... Valoren... Valoren mucho lo que les están dando... Ese es mi consejo... Mi consejo... Por ejemplo... Yo no... ¿Qué será? Los... Once, doce años de edad... A mí me dejaron de... Me dejaron de traer... Porque... Pues mis papás me dijeron... No, pues que a tal edad ya no vas a tener regalos... Y... Varios de mis amigos aún creen en Santa Claus... No sé la verdad quién crea o quién no... No, ya no me importa y... El punto aquí es de que valoren... Hasta a cierta edad... A cierta edad ya no les van a traer... Si... Si les traen... A lo mucho van a ser unos tenis o ropa... A lo mucho... Ya nada de juguetes o Xbox... O si no... Es dinero... O los dichosos intercambios... Ok... Pues aprecienlo mucho... Yo aprecio... Que me... Por lo menos mis hermanos... O mis padres me den... Una playera... Unos tenis... Si es que me porté bien... Que bien saben que no... Ok, espren... Aquí es de concentración... Y no, bueno, no... Bueno, así es de concentración... Y de ver cuando se quita el level... Empieza lo difícil... Y poco a poco... Y de ver cuando se quita... Ok... ¡Muy bien, muy bien! A lo... Muy bien... Uff... Uff... ¡Si se puede! Uff... 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 Bueno, una vida... De algo a nada... Siguiente nivel, allá vamos Corre, 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 corre Ok, y como les iba diciendo No hasta doles traen regalos de navidad No, unos zapatos, otros tenis Pero aprecien lo que les traigan En serio, amigos Ven para acá, ven para acá ¿Por qué coño salta? Bien, espera, salta Ok, ven, 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 ven Ok, ya está, ya es nuestro Y pues espero que aprecien todo lo que les dan sus familias Por ejemplo, hay personas Que dicen, no, pues a mí ya no me traen O ni siquiera ni intercambio de regalos Pues lo único que pueden hacer es Que yo lo que estoy haciendo Es juntar dinero Para comprarme el Xbox Para navidad O los reyes magos O mi cumpleaños Para ver cuando puedo comprar el Xbox Y estrenarlo con ustedes Con un juego Como Kier's O Ninja Gaiden A mí me fascina Ninja Gaiden En serio me fascina Yo soy Muy fanático de Ninja Gaiden Y A ver, ojalá y si estrene el juego Con el Xbox O con ese juego Si no sería con un Call of Duty Si, sería con un Call of Duty Sería con un Call of Duty Black Ops Más el 2 Me gusta más el 2 Me gusta más el Black Ops 2 ¿Qué? ¿Qué abrimos? Eso Me encanta más el Black Ops 2 ¿Por qué me lo tienen que quitar? Y si no Pues sería con otro juego Que me regalen Entonces me van a lo que le dan Ok Estoy oxidado Y guarde que les demuestre que Ah Ah, sí seré Ah, sí seré Ah, sí seré Ah, sí seré A lo mejor de que les demuestre Cómo soy en este juego Le estoy mostrando lo contrario Bueno, como les iba diciendo Acá les estrenamos el Xbox con ustedes Con un juego Para que podamos jugar todos juntos en línea Vamos por una vida Vamos por una vida más Ok, aquí es un poco de concentración Una vida Bien, como les sigo diciendo Pues jugar en línea con ustedes Para que no sea De por PlayStation 1 Para que recuerden Ah, vale Para que recuerden viejos tiempos De los que tuvieron Play 1 Ah, no Oh, ya dientes Estos tipos Tu caca Ah No, ya dientes Está muy mal Ok, ya está subiendo el físico. Ya está subiendo el físico. Ya está subiendo el físico. ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Baja vida! ¡Baja vida! Uno menos. Falta otro. ¡Ya! ¡Oh! ¡Sí! Ok, ya vamos para el cuarto mundo. No es muy difícil. Creo que ya me pasé de los 30 minutos. A dos minutos más. Son dos minutos. Ok, no se ve nada. Y también si quieren que juegue otros juegos como Castlevania o como Mario o Super Mario Bros. 3, que es el clásico de clásicos prácticamente. Espero que les guste, ok. Oh, esto me gusta esta navecita. ¡No! 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 Abajo en la descripción, después de que diga pollo. Debajo donde dice pollo. Y están los links de Facebook, Instagram y Twitter. Síganme, por favor. Si les gustó el video, suscríbanse. Si es la primera vez que me ven y digan a este wey qué pedo, ¿no? O por lo menos yo grabo mejor que él. Y... Pues déjenme comentarios acá abajo. Y... Si fue de su agrado, un like. Si no, manita abajo, como ustedes vean. Y... Ok. Eso fue todo por hoy. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Si... ¿Adis? No! ¡No! No! Mojeza con000 bibliotecoolque. Y... 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 No!